¡Hola gente! ¿Cómo están amigos? Acá estamos en el mítico Merrimack River, en Massachusetts y vamos en busca de los Stripers, de las lobinas estriadas. Stripass que suben del mar. Estamos acá en un lugar muy conocido que es abajo de la presa. Sé que los pescados están acá. Hay arenques, los Stripers vienen siguiendo los arenques del mar. En allá atrás se puede ver la cascadita, la cascada va de la pared del dique. No se puede pescar desde ese puente para arriba. Así que vamos a ver cómo se da por aquí. Ahí tenemos suerte y sacamos un striper y les muestro. ¡Nos vemos! Bueno, vamos a empezar con este popper de superficie. Es de unas 7 pulgadas, creo yo. Y les vamos a dar a ver si tengo un pique explosivo ahí arriba. En superficie. Esa es la presa, ¿ven? Cómo cae el agua allá. Esa es la casa de máquinas allá, en la presa. Un poquito ahí. Es cuestión de tener constancia, perseverancia, tirar, tirar, tirar. Hasta que venga uno y flote en el popper. A veces no hay actividad, pero si uno insiste, insiste, de golpe sube uno y lo revienta en la superficie a este popper. Pero, generalmente, los piques se dan cuando se ve mucha actividad, que se ven los cardúmenes de arenque y los stripers atacándolos. Ahí es cuando hay más posibilidades, pero igual hay que seguir intentando siempre. Esta hay que usar una, yo no uso una caña tan larga como hacen generalmente los que usan para pescar en la playa, hacer casting, que son cañas de tres metros, tres metros y medio, mucho más potente. Eso es lo que también usan acá. A mí me gusta usar una caña más corta, una caña, estoy usando una caña de siete pies, que no es tan dura en la punta porque si no, cuando pican, como que rebotan y no se clavan. Entonces, esta tiene más absorción en el momento del pique, lo deja que tome mejor al señuelo este grande y ya cuando se siente bien el peso del pez se clava. Y no me canso tanto porque es una caña más liviana, al no ser tan larga no es tan pesada. Y tiene la potencia para poder tirar este señuelo. Estoy usando un reel que es 40 en este caso, o 400 o 4000 como quieran llamarle. Tengo línea trenzada de 40 libras y un líder de fluorocarbono de 30 libras de más o menos tres pies. Como ven, tengo un clip acá, para cambiar los señuelos rápido. Muy simple, se mete ahí, hasta abajo, hasta lo que queda ahí. Y se sacan rápido también, muy práctico. El nudo acá que tengo es un palomar, que después les voy a mostrar. Pero un equipo sencillo, no tan pesado y puedo sacar un pescado grande. Un pez grande. Pescado, bueno sí, cuando ya lo tengo afuera. Ahí está. Lo probamos en diferentes lugares. Este popper lo que tiene de bueno es que doble acción, porque tiene, ven, la parte cóncava, como un popper tradicional, y levanta agua, y también la forma para que haga el walking the dog, como se dice, la caminita del perro, que hace así. Tum, 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 tum. Y eso atrae mucho a los bass. Ahí va contra el pilote. Ahí va. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Lindo pescado. Gracias. Gracias. Gracias hermano. Sí, sí. Yo que le cambié porque... Sí. Estaban todo el mundo tirando los poppers. Los mismos poppers. Aquí estamos en la locura de todos los pescadores. Ahí enganchó uno un swiper. Han sacado algunos. Ahí hay uno que está pasando el puente que no tiene que estar ahí. Así que lo van a tener que llevar. Se lo van a tener que poner una multa a esos que están ahí. Y luego le voy a levantar. Voy a sacar el cenuero. Un hermoso pescado. Un hermoso pescado. Un hermoso pescado. Un hermoso pescado. Me viene así. Espera, ahora. ¿Quién? No, eso es el baje que no está ahí Me parece que es grande este pescado Es grande el pescado me parece para lavar Es la corriente también Papá que no es tan grande No, ella va a hacer más Ella tiene que... Lo está esperando el macho ahí adentro del río ¿Para ya sabe qué? Para hacer más hijitos Y que hayan más Mira donde fue que tiró al río Y mira, está ahí metiéndose Ah, para que sepa Ahí viene, finalmente Finalmente Dame la barra Que grande ¡Wey! ¡Templeo para acá veis! ¡Way! ¡Es Colombia! ¡Otto! ¡Wey! ¡Templeo para acá veis! No, que este en el agua, mejor Mire, Argentina 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 para el mundo, Argentina para allá abajo Ya está bien, para los otros Porque son los otros y las otras fotos Mire Beautiful, beautiful, beautiful Ahí está Beautiful Ahí se va a ir Está muy grande ese Está arriba de 31 Esa adrenalina Gracias Gracias Ciudadrina Gracias Gracias Si No 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 ¡Gracias!